Tienen arrecho ya puta madre, caperos de mierda Vamos a ver donde esta Aquí hay uno, claro, aquí hay uno, vas a pagar con creces Pro Julio XD777, típico 77, eh Toda la fucking noche y tarde Pero te voy a mandar un mensaje, vas a ver Te voy a trolear, pender Toda la fucking tarde, a ver donde esta este Julio XD777, un pro, eh A ver, vamos a ver, no me ha dejado jugar Mata y mata y mata, pero de una manera campeana Atrás tuyo Oh, oh shit, se fue, se fue Sal, sal, sal ¿Dónde se fue? Aquí está, mire, ahí Ah, casi me salí, tiro por la culata Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un nuevo Live 2.0 Esta vez estamos en Mission, estamos en el modo del Warfare 3 Este mapa me gusta, vamos a jugar un duelo por equipo Es una partidita rápida Estoy intentando grabar a Lujonas y por ahí les voy a... Yo creo que vieron al principio de este video Lo camperos que estaban las personas Pero bueno, vamos a ir con la ACR Un arma muy buena La conexión va bien, eh Es lo que me gusta de este juego Que la conexión siempre, siempre me fue bien Aunque no tengas mucha Pues me iba bien Bueno, vamos a comenzar cabritas Vamos a ver cómo nos va Siempre, siempre Me gusta ir por este pasillo Porque siempre hay gente Siempre hay gente Uh Uh Les dije Les dije Uh Bien, buena, 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 buena Granadita por ahí Tranquilo Ok Va a venir, va a venir, va a venir Va a venir Perfecto, perfecto Tenemos el misil Me voy, me voy, me voy ¿Triple baja? Ah, con el carro Con el carro doble Y con lo que me ates Y triple Ok, ok, tranquilo Vamos para atrás Vamos para atrás Porque aquí A la mierda Me están disparando Miren, aquí me acaba de nospandear algo Estaba aquí Pero bueno De racha llevo el El UAV El misil Este No me acuerdo Cómo se llama Y el payload Puta, tengo un urfo de frente Y ese es el sniper Vamos a tirar Sin más A ver dónde estamos Acá, miren Este está cerca de nosotros Perfecto Muy bien Muy bien El sniper está ahí Así que me da miedo Me voy a retirar con cuidado Vámonos Vámonos de aquí Cabritas Vamos, vamos Ya te vi cruzar Pendejo Perfecto Perfecto Muy bien Recargamos Tengo otro más A mi izquierda Está por atrás Perfecto Lo bueno es que Mis compañeros de equipo Están aquí Son bien campeños Y eso me Pues una que otra De otra manera Me ayuda Vamos a ir por acá ya Porque me tienen fichado Y tengo miedo Voy en racha Y me faltan Solamente tres bancas Para Para sacarme el payload Pájate por aquí Perfecto El arma es increíble ¡Ah, mierda, mierda! ¡Compañero! Uf El arma es increíble Cómo mata Cómo mata Cómo mata Sí señor Sí señor Perfecto Vámonos Vámonos de aquí No se mueve Nada Basta que le ponga silenciador Y es una belleza Vamos a ir por acá Falta una baja Y ya tengo Lo que sería mi payload Vamos por la rachita Cabrita Vamos por la rachita Espero que esta sea La partida buena ¡Vamos! Vamos compañero Tranquilidad Vamos a ir despacio Vamos a ir despacio A mi derecha Lo estoy escuchando Pase compañero Usted primero Correcto Uy sí señor Con dos Con dos Con dos Con dos Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Recarga 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 Que viene Recarga Que viene ¡Uh! ¡Uh! ¡A huevo! Perfecto 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 Venga 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 Ahí viene uno Ahí viene uno Me vio Yo sé que me vio Vamos a tirar esto ¡Puta! Perfecto Ya no tengo munición Vamos 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 Estoy con la munición Escasa Carajo Necesito un arma Este 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 Perfecto Muy bien Compañero ¿Qué haces ahí campeando? Aquí debe haber uno ¡Eh! ¡La madre! ¡Uh! Bien 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 Vamos Me falta una Una vaca más Y ya me saco el Perator Perfecto Sí, sí Perator Se llamaba este Vamos a lanzar cabritas A ver A ver Aquí Uno ¿Cuántos cae? ¿Cuántos cae? ¿Triple? Sí, señor No No La Ah Pero una Desde el helicóptero Perfecto Perfecto Vamos 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 Ahora es cuando cabritas Ahí está uno Carpeando No lo maté Asistencia Puta Vale Vamos 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 Me faltan tres bajas Me vuelvo a sacar el pelo Tres bajas más ¿Eh? Tres bajas más Dos bajitas Vamos 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 a recargar Para atrás Para atrás Para atrás Vamos a ir por esta zona Vamos a ir Con cuidado Con cuidado Porque no la quiero cagar De momento está haciendo una partida Súper épica Escucho ¡Uh! ¡Qué suerte que tuve ahí! Dios mío Ok, ok, ok Me falta una baja Una baja Una fucking baja Tengo que tener cuidado No, puta madre Ese misil No Ok, ok Estaba atusado Dije Viene por mí Me caga la racha Completamente cabritas Vamos Vamos Aquí te tengo No, imposible Pero este sí Este sí Perfecto Tenemos 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 la racha Pasamos de inmediato Vamos a recargar Lo que pasa Es que ya estamos otra vez Sin munición Es algo que no me gusta Este pasajero Corre, 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 corre Corre ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Dónde está? Pues perfecto Vamos ya Vamos, vamos ¿Qué pasa PDW? PDW ¿No? Este es la PP90 ¿Qué 90? Algo así se llamaba Perfecto Perfecto Muy bien Tenemos otro a la derecha ¿Este lo está destruyendo El helicóptero? Bien, helicóptero Muy bien Muy bien cabritas Vamos, vamos, vamos Ya quedan poquitos 6900 puntos Y hasta la fecha No me han matado Uy, ese pelo Como se está hinchando Bien, perfecto Quedan 3 Una baja ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Sí señor Buena partida 36 a 0 cabritas Que buena partida Ahí está pues lo que sería La baja final, por fin No recuerdo pero en el canal No creo que hay muchas partidas del Modern Warfare 3 Si 36 a 0 Uff Del Modern Warfare 3 Una de las primeras partidas Así que yo recuerde Pero bueno cabritas espero que les haya gustado Este live 2.0 Que lo hayan disfrutado, si te gustó comparte dale like Y coméntame que te pareció la partida Nada más, un fuerte abrazo para todos ustedes Gamer del Mundo, cueste mucho, hasta la próxima Adiós